Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Algo tiene en tus besos, que me enamoran una y otra vez No, pero no, 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 no Es muy bueno, chicos No, pero no es una cuestión de... No, no, por un tema de que, nada, estoy en otro camino, estoy en otro camino, estoy haciendo la cosa ¿Tenés corazón? Sí, si no, no estaría ahí Viene un amigo tuyo y te ofrece un millón de dólares, todo en blanco, limpio, te lo podés quedar vos, ¿lo aceptás? ¿Y qué? ¿Qué te voy a hacer? Nada ¿Lo tengo que agarrar? Sí, ¿lo aceptás? Sí, obvio Bien, perfecto Siguiente pregunta ¿Tuviste miedo que no te consideraran un actor serio en esta carrera ascendente que estás teniendo? Miedo no, no, no porque estoy muy enfocado en... yo confío en el actor que soy Así que mientras yo lo vea así, vamos para adelante Pero el fachero me refiero, ¿ya no te preocupa el fachero? No, no, porque si tengo que hacer el fachero lo voy a intentar No me considero que esté en un gran momento de facherés No, bueno, te afectas o soy el sol y no pibe Pero, pero, no, si tengo que hacer de... si tengo que actuar de un galán, voy a actuar de un galán Si tengo que hacer un refugiado, ser un refugiado Pero al día de hoy, como adelgazás, como engordás, como todo, te tenés que pelar a cero, todo O sea, aceptás todo Sí, a pleno Si el proyecto está bueno Medio como brando en Apocalipsis Now Perfecto Última Tu corazón Sí Ese organito que tenés acá ¿Está bien? Está... Ah, sí, sí, porque estoy de pie, pero... ¿Pero está en algo? No ¿Él no? ¿Esculapios? Está en... en esculapios Ahí va Tenteñoto, muchísimas gracias por tu entrevista íntima Por favor, muchas gracias Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Corte, pasame la que yo la subo al link Gloria Real Soy lo que ves